¿Cuántas de las siguientes proposiciones son conjuntivas? Yo tengo siete o nueve años. Todos estudiamos matemática porque está en el plan de estudios. José enseña en la universidad, a la vez en el colegio. El paseo salesiano duró muy poco, sin embargo, fue divertido. Los planes de pago son ventajosos, así que me afiliaré. Ninguno de nosotros tenemos pantalón azul, aun cuando tenemos pantalón negro. José trabaja duro y los domingos descansa. Profesor, acá la pregunta es ¿Cuándo son conjuntivas? Es conjuntiva cuando la proposición es una proposición compuesta, pero que es de una conjunción, es decir, está conectado con el y. Y en las palabras que yo voy a dar, claves que pueden decirnos que ya es una conjunción, es la y, es además, a la vez, también, pero, sin embargo, aunque, o aunque cuando, a sí mismo, entre otros, de modo, no obstante, y así hay otros. Pero veamos entonces, en este problema, cuál de ellos nos está apoyando para resolver este problema. Solución. Entonces, profesor, acá digo, ¿Cuáles tienen proposición? Proposiciones son conjuntivas, es decir, conjunción. A ver quienes generan conjunción. El primero, profesor, yo tengo siete O, nueve años, no, la O es disunción, por lo tanto, este es no. El siguiente, todo estudiante, estudia, todos estudiamos matemática, ¿Por qué? Está en la currícula, ese es condicional, entonces, no es tampoco. Siguiente. José enseña a la universidad a la vez, es decir, y los dos deben cumplir. Ah, entonces, esto sí es conjunción, conjunción. El tercero. El cuarto. El paseo salesiano duró muy poco. Sin embargo. Sin embargo. Ah, y entonces, conjunción. El número cuarto. Quinto. Los planetas, ah no, los planes de pago son vendagosos, así que me afiliaré. Hay una acción, una reacción, este es entonces. Los planes de pago son vendagosos, entonces me afilio, entonces esto no es. No es. ¿Ve? Porque eso viene a ser una condicional. Ninguno de nosotros tenemos pantalón azul. Azul. Aún cuando tenemos pantalón negro. O sea, aún cuando significa y. Entonces, este es conjunción. Y se llama conjuntiva. El último sería profesor. José trabaja duro. Y los domingos. Y los domingos. Ya es clarito, pues. Y es la conjunción. ¿Cuántos valores de conjunción hay, profesor? Aquí diríamos uno, dos, tres, cuatro. No te olvides, y te repito, la conjunción está unido con la palabra y. Y ese y puede ser cambiado por la palabra además, a la vez, también, pero, sin embargo, aunque, aún cuando, asimismo, entre otros, de modo, no obstante. ¿Ya? Muy bien, mi querido amigo. Hoy más que nunca, nuestro país te necesita. Sigue apostando por tu educación.